Quisiera que supieras Vida mía Lo mucho que te quiero Y que te adoro Tú vives En mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti Con la mentira Yo siempre te hablo a ti Con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Cuando digo How much I care When I say How much I care Forgive me Give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Quisiera but Que supieras vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time to prove my love for you I come to have a little comfort I need is time to prove my love for you You tell me when I say how much I love you I do asan You give me peace of mind You to also be like Asli, esta vida se va muy rápida. ¿Por qué, papá? Porque no se necesita esperar a tenerlo todo para disfrutarla. ¿Por qué no debo de esperar, papá? Porque ya tenemos la vida para disfrutar de todo. Vive, respira profundo, disfruta cada momento. ¿Entonces río carcajadas y disfruto de todo? Sí, hija, arriesgate y disfruta de cada momento que tenemos en esta vida. Ahorita criticar. ¿Qué es criticar, papá? Criticar es hablar mal de alguna persona. Discúlpate cuando debas de hacerlo. ¿Y cómo es eso que no lo entiendo, papi? Por ejemplo, cuando tú tengas la culpa de algo, cuando te equivoques con alguna persona, que tú la hayas ofendido, de palabra o con tus acciones. ¿Debo entonces de pedirles perdón, papá? En ocasiones sí, hija, cuando no tengas la razón. No pelees con los demás. ¿Con nadie, papá? Con nadie, hija. Con nadie. Por el contrario, sea amable con todo. Con tu familia, con tus amigos, con tus profesores, con todas las personas que te rodean. Con mi familia y con mis amigos, ¿verdad? Claro que sí. Y con todas las personas con las que convives. Ignora a quien te critica. Supera lo que te duele. Y trata de ser feliz con todo lo que tienes. No comprendo qué es lo que tengo para mí. Que tienes a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, a mí, que te quiero mucho. Tus cosas, tus juguetes, la salud de que estás bien para poder hacer todo. Por eso, te empieza cada día con el corazón agradecido. ¿Agradeciéndole a Dios cuando reza en las mañanas y en las noches? Claro que sí, por todo. No hay que quejarnos y apreciar cada día más esta vida que Dios nos regaló. No gastes tu tiempo con las personas equivocadas que no te permiten ser feliz. ¿Sólo con los que me quieren? ¿Sólo con los que me quieren? Valora y da gracias por todo lo que tienes. Nunca te detengas, hija. ¿Y si me caigo? Levántate. ¿Y si lloro? Suspira. ¿Y qué hago para ser feliz? Sonríe y sigue adelante. Lucha por tus sueños y confía en ti. Busca tu felicidad. ¿Y cómo empiezo? Si no te gusta algo, cámbialo. ¿Y si no puedo? Pues hay que cambiar entonces de actitud. Deja de culparte por lo que ya pasó y deja de preocuparte por lo que podría pasar. Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Solo Dios lo sabe, papá. Por eso sueña, hija. Sueña en grande. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Esfuérzate cada día a ser mejor persona. Insiste. Lo veo muy difícil porque no lo comprendo. Mira. Si te caes una vez. Levántate dos veces. Aprende del pasado. Preparate para el futuro. No. Pero vive en el presente. Y recuerda. Perdona. Perdona a todo aquel que te haya lastimado. Aunque duele mucho. Aunque duele mucho. Aunque duele mucho. No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres. No,. No. 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 Hay que aprovecharla, papá. Te quiero mucho, hija. Te adoro con todo mi corazón. Yo también te quiero, papá. A mi mamá, a mis hermanos y a toda mi familia entera. Yo también los quiero mucho, hija. Con todo mi corazón. Este es ya un recuerdo que perdurará por siempre y para siempre. Para ti, hija. Y para toda mi familia entera. Los quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!